Sí, la verdad que sí, partido complicado, sabemos la calidad de jugar que tiene Toluca, se ha hecho fuerte en casa, así como también como nosotros. Obviamente estamos necesitados por un triunfo de visitante, pero obviamente sumar va a ser importante también, estamos tranquilos, hemos trabajado bien, así que pues nada, esperando el día domingo estar a la altura del partido todos juntos y si Dios quiere conseguir esos tres puntos y vamos a luchar para eso, que nos acerca más a los objetivos que es la liguilla. Aquí se habla que tenemos que ganar de visitante, también eso es importante porque así ya te metes de lleno entre los ocho, sacas ventaja y bueno, qué lindo sería que este domingo, si Dios quiera, dar ese golpe de autoridad y poder seguir sumando y estar en los primeros lugares, que eso va a ser importante. Yo creo que todos estamos con la misma mentalidad que sumar de visitas te da más motivación, te aleja de los últimos lugares y bueno, te vas acercando en los primeros, así que nada, creo que estamos conscientes que tenemos que conseguir esa victoria, vamos a ir con la mentalidad positiva de que tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que correr mucho porque eso de instante siempre te exigen más los equipos locales y tener un poquito más de fortuna, ojalá Dios quiera este domingo tener esa fortuna y poder ayudar al equipo y hacer los goles, que eso va a ser también importante. Estulucas es un equipo grande, obviamente, lo respetamos, pero creo que ahora no juega la historia, tenemos que ir nosotros a buscar otro partido, nos interesa sumar y meternos ya prácticamente un pasito más para la liguilla, que eso va a ser bueno.